La rehabilitación de la segunda de 40 plazas públicas que están siendo remodeladas en el municipio de San Nicolás fue entregada a la comunidad de la colonia Unidad Laboral por el alcalde Víctor Fuentes Solís. Ante poco más de 300 vecinos de este sector, el municipio entregó los trabajos de remodelación del espacio público ubicado en el cruce de las calles Artículo 123 y Enrique Recio en la mencionada colonia. El edil mencionó que esta obra forma parte de una lista de 40 plazas en las que actualmente se está trabajando para dejarlas en óptimas condiciones para antes que concluya el mes de marzo. Nos da mucho gusto entregar la segunda plaza, el segundo parque completo de los 40 que vamos a entregar para el 21 de marzo. Los Nicolaitas van a arrancar la primavera con 40 parques más. Hoy en esta colonia nos da mucho gusto que era un parque muy demandado, muy solicitado, que la gente había estado pidiendo bastantes de hace años y bueno ya tienen un parque nuevo con juegos, bancas, aparatos de ejercicio, árboles alumbrados, nuevas banquetas, nuevas rampas para garantizar la accesibilidad y movilidad de alguna persona que tenga alguna discapacidad. Es la verdad algo siempre muy bonito poder ver las sonrisas de los niños, de la gente cuando ven que se cumple un sueño, una esperanza que tenían de este espacio que no estaba rehabilitado. Bien, ¿compartanos la inversión en este parque en especial? Todos los parques tienen una inversión aproximada de los 500 mil pesos, algunos poquitos más, algunos poquitos menos, hay unos más grandes, otros más chicos. Es un fondo de 20 millones que logramos conseguir exclusivamente para construir parques. Entonces vamos a hacer 40 parques con estos 20 millones. Escríbenos un poquito más en el antes y el después del parque. Pues mira, antes era un lugar oscuro, era un lugar ya sin bancas, sucio, con mucha basura, había muy pocos árboles, ahí se juntaba mucha gente en la noche a dormir, a consumir drogas, era un refugio de personas que no le hacen un beneficio a la comunidad. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Rescatar espacios públicos. De ser espacios donde se complicaba la vida en comunidad, ahora son espacios donde todo lo contrario, se gesta, se da y se vive la vida en comunidad. Ahora puedes ver ahorita cómo hay no menos de 50 niños, 20, 30 señores echando chisme. Eso es parte precisamente de lo que buscamos, que se junten, que platiquen, que se reúnan, intercambien experiencias, vivencias, que digan qué le está pasando en la calle, qué está pasando en la otra, se retroalimenten y también nos hagan llegar todas esas retroalimentaciones que tienen como vecinos para proceder y para actuar mejor como gobierno. ¿Y en el aprobado de las personas beneficiadas? 5 mil. En el perímetro, aquí hay 5 colonias alrededor, son 5 mil personas que pueden venir a disfrutar de este parque, que no será el único en la zona. Bueno, ya estamos proyectando para finales del año el siguiente paquete de otros 40 parques y habrá también uno aquí cerca. Fuentes Solís reveló que estas 40 plazas son el inicio de un ambicioso programa de rehabilitación de espacios públicos en San Nicolás y que para finales de este 2016 el municipio está proyectando un paquete de remodelaciones para otros 40 parques. Gracias por ver el video.